¡Ah, nunca he visto nada igual! Durante los últimos 19 años, Kiki García Montes ha llevado a nuestros hogares el misterio del humano y lo divino a través de primer impacto. A mí por lo menos me permite hacer todo lo que me gusta. Las historias divertidas, las historias locas y entonces mis favoritas siempre son los extraterrestres, los fantasmas o lo esotérico. Eso me encanta. ¿Pero cómo se dio la oportunidad de entrar en ese fascinante terreno? Me asignaron una historia del poder de la energía. Y digo, ¡guau! ¡Qué interesante, ¿no? Y me di cuenta que me encantaba el tema. ¿La razón? Porque contesta alguna de las preguntas que todos queremos saber. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de vida? Y si hay vida después de la muerte. ¿Quién es miedo? ¡Ah, esta cosa se está moviendo! Y con la misma curiosidad que llevó a descifrar esos misterios, nos ha presentado insólitas historias que nos dejan boquiabiertos. Y si las cosas se mueven y se encienden las luces, mejor todavía. Y tu niño prende todas las luces. Mira, 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 se encendieron todas. Cada experiencia es más sorprendente que la anterior, pero hay una que resultó muy divertida. Los fantasmas del Tesla, que tú vas caminando, que tú vas conduciendo el coche por un cementerio, por un sitio encantado, y Tesla te ve figuras que no estaban ahí. ¿A ti personalmente no te da miedo ninguna de esas historias? Todavía no me ha dado miedo ninguna. A lo mejor en algún momento. ¿Y qué piensa nuestra Kiki de los extraterrestres? Lo que siempre me irrita cuando voy a entrevistar a los contactados extraterrestres. ¿Por qué? Porque no contactan a gente que sabemos hacer la historia, que sabemos filmar. Claro que tiene que haber vida en otros planetas, pero lo que hemos visto hasta ahora se queda corto, ¿no? Porque no lo hacen bien. ¿Hay alguna historia que a ti te ha robado el sueño, Kiki? Todo lo que tenga que ver con niños y con perros maltratados me roba el sueño. Lo que me gusta de ti, Kiki, es que tú eres, como tú me dijiste, tú eres cuentista. Totalmente. A ti te encanta contar cuentos. Yo creo que me viene de familia, ¿no? Mi tío era escritor, mi tío abuelo era escritor, todo el mundo escribe, todos somos... Yo no te puedo contar un chiste bien, pero te puedo contar bien la historia. Esta aventura ha sido la perfecta combinación entre el amor y un trabajo en equipo, porque su camarógrafo en los últimos 30 años... Él es americano platanado, habla el español también como tú y como yo. Ha sido su esposo, Philip Martin. Fuimos a la universidad juntos, comenzamos como internos juntos, el primer reportaje de los dos lo hicimos juntos. Él sabe mi lado, bueno, mi filtro. ¿Cómo han sido estos 30 años? Y no nos hemos matado. Porque nos gustan las mismas cosas, a él le gustan tanto las historias locas como a mí. ¿Qué es lo que más admiras tú de esta mucha chica que tenemos aquí enfrente? Que ella puede escribir una historia de cualquier cosa y sabe excelente. Del cojín, de un terremoto o de un fantasma. Eso es lo que se llama una escritora, ¿de verdad? Absolutamente. Algo que me ha quedado muy claro, compartir con esta talentosa y carismática periodista nunca es aburrido. En esta casa pasan muchas cosas raras. ¿Qué es lo más raro que ha pasado en esta casa? Hemos oído gente escribiendo en la computadora a las 3 de la mañana y todos estamos en los cuartos. Cuando Kevin estuvo enfermo y luego había salido del hospital, yo vi una sombra entrando a su cuarto y pensé que era la niñera. Y cuando miramos el reloj, eran las 4 de la mañana. Donde tú estabas sentado, ahí había una silla en la que nadie aguantaba. Nadie se podía sentar mucho tiempo. ¿Por? No sabemos. Mi hermano trajo uno de esos medidores de cazafantasmas y como eran dos iguales, las medimos. Y en la que nadie aguantaba, el medidor se iba... No, ya no están. ¿A donde estoy sentado yo? Sí, sí. Mejor cambiamos de tema porque quiero que me responda rapidito esas preguntas. Dile a los fantasmas que nos den. Tu verdadero nombre. María de la Concepción García Montes. ¿Dónde naciste? En Madrid. Mis padres son cubanos, hijos de españoles, que en el 60 se fueron a España. ¿Hijos? Uno. ¿Qué edad? Tiene 24 años, se llama Kevin y está terminando la carrera de estadísticas. ¿Qué piensa tu hijo de tu trabajo? Le encanta, le encanta. Este quedó claro. ¿Crees en los fantasmas? Totalmente, totalmente. Creo en los espíritus y en el otro mundo. ¿Qué quieres lograr con tus historias? Yo creo que la gente se siente, se entretenga y aprenda. ¿Quién es Kiki? Yo soy muy poco complicada. Yo soy muy transparente. ¿Qué ha significado para ti primer impacto Kiki en todos esos años? Primer impacto es libertad. Libertad de hacer lo mejor que puedas hacer. Libertad de hacer las mejores historias y las historias más entretenidas y más locas. Primer impacto es un placer, ¿no? Espero que haya quedado bien con todos los que están acá, yo. Que no haya hecho una pregunta incorrecta. No, porque algo se hubiera caído, algo se hubiera... Me encanta eso, primer impacto es libertad, sin duda alguna. Además de ser una excelente reportera, nuestra Kiki es una mujer muy valiente. Hoy le damos las gracias por toda esa energía muy positiva que nos regala siempre y por sus aventuras de impacto. Gracias. 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 Gracias.